Varios ciudadanos colombianos y venezolanos se dieron cita al frente del consulado de Venezuela en Colombia, en la localidad de Teusaquillo, acá en Bogotá, para expresar su voz de rechazo frente a lo que han llamado fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela, en las que se dio como ganador a Nicolás Maduro para su tercer mandato presidencial. ¡Libertad! 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 Uno de los asistentes a este plantón al frente del consulado fue el exvicepresidente de la República, Francisco Santos, quien cuestionó no solo lo que sucedió en Venezuela con las elecciones, sino que también cuestionó el silencio que ha tenido o que tuvo mejor durante varios días el presidente de la República, Gustavo Petro. Es el principio de una acción política mucho más grande que hay que hacer para hacer respetar la libertad y la democracia en Venezuela, que además también es en defensa nuestra, porque lo que pase allá va a tener y tiene un impacto muy grande acá. Y Petro cree que su apoyo a Maduro, como queda claro, lo tiene y lo es, le va a salir gratis que no lo crea, porque aquí vamos a empezar a presionar esto también. A él no le importan los derechos humanos, a él no le importa la democracia, a él no le importa la libertad, a él le importa él y sus amigos ideológicos y uno de ellos es Maduro. También tuvimos la oportunidad de hablar con la jefe de campaña de Edmundo González en Colombia, a quien no solo se refirió frente a este plantón que ocurrió hoy en el consulado de Venezuela, acá en Bogotá, sino que además hizo una invitación para una nueva manifestación o un nuevo plantón que se va a realizar el próximo sábado en la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital del país. Mira, para este sábado vamos a tener en la Plaza de Bolívar a las 10 de la mañana, este sábado 3 de agosto, una asamblea ciudadana, pacífica, donde todos los venezolanos vamos a estar expresando nuestra voluntad en contra de la decisión del CNE en Venezuela. La violación que están cometiendo en este momento es arbitraria. Los venezolanos que llevan bastante tiempo fuera de su país y viviendo acá en Colombia, también sienten tristeza, alarma sobre lo que puede suceder en su país, pero también con lo que puede ocurrir con la democracia acá en Colombia. Son muchos sentimientos encontrados, mucha rabia, impotencia, dolor, pero también, ¿sabes qué? Alegría, porque estamos haciendo historia, porque esto que está pasando nunca había pasado, este movimiento nunca había pasado. Para conocer todo lo que sucedió en este plantón acá en Bogotá y para conocer todas las noticias acerca de las elecciones en Venezuela, no olvides seguirnos en nuestra página web www.semana.com y en todas nuestras redes sociales.